Un escándalo mundial, no hay otra manera de llamarlo que se acaba de revelar entre la ONU y China porque se filtró gracias a investigaciones periodísticas internacionales un acuerdo bastante sucio diríamos corrupto entre la ONU y China para retrasar o podríamos decir ocultar temporalmente los informes de derechos humanos sobre lo que está ocurriendo en algunas provincias de China, particularmente en Xinjiang donde se está haciendo un genocidio en contra de una etnia musulmana con más de un millón de personas internadas en campos de concentración y el acuerdo habría sido con la Comisión de Derechos Humanos particularmente con la misma que dirige Bachelet, o sea ya tiene un rol ahí incluido para retrasar la publicación de estos informes hasta después que se den los Juegos Olímpicos que se están dando en China, porque China no quiere que la afecte su imagen justo durante los Juegos Olímpicos que ellos están empujando entonces bastante nefasto muestra la influencia perniciosa del Estado Comunista Chino y los acuerdos bien corruptos que están teniendo con la ONU y vamos a ver qué consiste este genocidio que se va a informar eventualmente pero que ahora no van a publicar por este acuerdo bien corrupto y qué es lo que está ocurriendo entre la ONU y China todo eso lo vemos a continuación pero antes quisiera agradecerle a la suscriptora Pamela Leiva que se cumplió en la suscriptora más reciente en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube así que muchas gracias, te lo agradezco mucho y gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente así que si alguno de ustedes quiera hacer un aporte voluntario único por Flow o por criptomonedas o un aporte mensual por Patreon o por la comunidad de YouTube pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales ¿Qué es lo que ocurrió? que la prensa internacional comenzó a hacer una investigación ¿Por qué? porque en la provincia de Xinjiang que es una de las provincias más bien fronterizas de China bastante más al oeste de lo que es su país una de las zonas no tan pobladas comparativamente con lo que es el resto del país igual tiene mucha gente pero no tanto como lo hacen otras zonas de China está sufriendo una serie de acciones podríamos llamarlas genocidas por parte del Estado Chino ¿Qué es lo que han hecho? ellos están implementando lo que llaman una limpieza étnica desplazamiento forzoso de personas y también implantación forzosa de personas de la etnia Han en territorios de Xinjiang ¿Por qué? porque es un pueblo más bien de etnia turca y de religión musulmana y que han rechazado por mucho tiempo el dominio del Partido Comunista Chino han tenido ahí muchos problemas con eso y China a lo largo de su historia y con el Partido Comunista no hace diferencia hace limpiezas étnicas lo ha hecho con los mongoles de Mongol interior territorio chino también lo hicieron en Manchuria lo han hecho con los cantoneses en gran medida y ahora lo están haciendo con los yugures que son los del pueblo que está ahí en Xinjiang que son este pueblo musulmán y lo que han hecho es que ya tienen a más de un millón de personas dentro de campos de concentración lo que vamos a ver a continuación y que le ha generado sabotaje por parte de Estados Unidos y otros países de manera internacional que creo que es justificado por lo que le están haciendo y creo que tomen en cuenta que lo que vamos a ver a continuación que son imágenes de esos campos de concentración ellos lo llaman centros de formación profesional si lo están llamando bueno miren los centros de formación profesional que tienen los chinos en Xinjiang para personas solo por tener una religión distinta y ser de un grupo cultural distinto eso Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.